Fuera la vida te espera, yo tengo paciencia Todas las puertas del mundo, no tengo paciencia Lejos las fuerzas te fallan Y esperas que todos se cansan de ti y mi grave Para brillarte, ya me olvidé Fuera la vida te espera, yo tengo paciencia Siempre que vienes me sales con toda esta mierda Tantas excusas de mierda Quiero palabras distintas Escúchame, tengo más días guardados aquí para esperarte Recordarás que tengo tiempo, tengo paciencia Tú sabes por qué yo hará Tú sabes por qué yo hará Fuera la vida te espera, yo tengo paciencia Fuera la vida te espera, yo tengo paciencia Fuera la vida te espera, yo tengo paciencia Y esperas que todos se cansan de ti y mi grave Para olvidarte Recordarás que no me importa Llevarás que no me importa Tengo paciencia Tú sabes por qué yo hará Que no me importa Fuera la vida te espera, tú sabes por qué yo harán